Me está matando, viene a quitar un corazón Con el secreto mirarla, mi alma no da razón Mi corazón me vende, oye y de todo malo A ver, a ver, y en el amor, porque es Que te lo rompiste, yo Ay, corazón me vende, oye y de todo malo Ay, oye y de todo malo A ver, a ver, y en el amor, porque es Con el secreto mirar, mi corazón Cuatro mirar, mi amor, porque es Que te lo rompiste, yo Me vende, oye y de todo malo Ay, corazón es mi lado Como no se me vende, oye y de todo malo Ay, como vive el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!